Visita Hemsloot.com para ganar Robux completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es darle al botón de unirte y colocar tu usuario de Roblox. Tranquilos porque no os pide ningún tipo de contraseño. Una vez dentro, lo único que tenéis que hacer es mirar vídeos o jugar a algunos juegos. Y cuando tengáis vuestros Robux, le dais al apartado de retirar y seleccionar la cantidad que queráis. Para ello, tenéis que crear un pase en uno de vuestros juegos. Así que le dais a crear un nuevo pase y rellenáis todo esto que veis aquí. Una vez creado el pase, si volvéis a la página, os dirá que pongáis un precio al pase. Así que le dais a editar y colocáis el precio que os diga en la página. Y una vez hecho esto, ya podréis disfrutar de vuestros Robux. Utiliza el código MARYTHEBEST para ganar 10 Robux completamente gratis. Tenéis el link en la descripción. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy en Live Topia. Pero antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Además, en la descripción tendréis mi grupo de Roblox oficial para uniros. Además de todas mis redes sociales que también estarán saliendo en pantalla. Y muy importante, mi servidor de Discord para que os podáis unir. Porque próximamente voy a hacer un sorteo de otro pase VIP en Live Topia. Así que tenéis que entrar allí y ya os diré cómo podéis participar, ¿de acuerdo? Porque todavía no lo voy a hacer. Bien, estamos en Live Topia y nos encontramos en la última actualización del año 2021. Hoy se acaba el año, hoy estamos a día 31. Y bueno, quiero daros las gracias a todos los que me habéis acompañado este año en el canal. Que os habéis visto mis vídeos, que os habéis suscrito. Que os habéis molestado en utilizar vuestro tiempo en ver mis vídeos. La verdad es que estoy muy feliz de estar con todos vosotros. De que estéis conmigo y pues eso, que muchas gracias a todos. Estamos en la última actualización del año y nos trae estas cositas que tenemos por aquí. Bueno, ya nos desean para empezar feliz año nuevo. Tenemos el Ice Skating, que es este si no me equivoco. Dance Party on the Ice, ¿vale? Nueva categoría miniatura, Public Facility. Ah, vale, vale. Es como de los regalos que en miniatura nos dan otra categoría. Nuevos regalos, nuevos secretos en Live Topia. Y Holiday Sale Ends en 2 de Enero. Vale, o sea que... Ay, aquí me dan la casa. Vale, la casa es con el pase de Navidad, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a recoger. Eso, el pase de Navidad, que es este, que está al 51%. O sea que si queréis aprovechar para comprarlo, pues podéis hacerlo. Entonces, vamos a mirar así por encima que nos han dado. Porque parece que son... Bueno, han añadido nuevos pelos, nuevos gorritos, nuevas máscaras, collares, cosas para la espalda. ¡Hala, qué chulo! Me lo voy a dejar en el vídeo, ¿vale? Y por aquí tenemos más cosillas de ropa y tal. Efectivamente. Y después en vehículos nos han dado este trineo que solo se puede poner en Mr. Crescent. Bueno. Y luego... Miniaturas. Ah, monturas, no, perdón, perdón, perdón. Es que estoy yo un poquito espeso. Y después lo de las animaciones que habíamos leído antes, también hay una cosa nueva. ¡Ay, y tenemos el renito! ¡Ay, mirad qué monada, por favor! O sea, qué cosa más bonita, de verdad. Me parece tan kuski, fijaros. Me parece súper kuski. Bueno, pero me lo voy a quitar por si acaso nos molesta o algo. Eso, tenemos un montón de regalos. Voy a abrir solo uno. Tengo 26 cajas por abrir, que ya los abriré fuera de Desto. Aquí está, instalaciones públicas. Vamos a abrir a ver qué nos toca. La iglesia. Bueno, mira. Y vamos a abrir otro más, ¿de acuerdo? Del Desto público también. Y la gasolinera. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Y ahora vamos a lo interesante, que es la casa. La casa es del pase, como ya he dicho. Y no sé exactamente si invitando a cinco... Sí, efectivamente. Invitando a amigos, podréis usarla. Así que si queréis usarla, pues podéis invitar a amigos o compraros el pase, cualquiera de las dos. Así que voy a hacer un pequeño corte y nos vemos en la casita. Vale, chicos. Pues ya estamos aquí en la casa. Antes de seguir con el vídeo, os recuerdo que yo lo primero que hago es enseñar un poquito la casa. Lo voy a hacer bastante rápido para que no se haga muy pesado. Y después al final enseñaré la habitación secreta, ¿de acuerdo? Así que si queréis adelantar el vídeo lo podéis hacer, pero yo no os lo recomiendo porque igual la mitad del vídeo enseñó algo que hace falta para abrir la habitación secreta o lo que sea y os lo perderéis. Pero bueno, eso ya está en vuestra decisión. Dicho esto, vamos a empezar con el pequeño tour de la casa. Nada más entrar tenemos aquí un jacuzzi bastante bonito, la verdad, con agua calentita que aquí hace bastante falta porque hace mucho frío. Aquí tenemos un pequeño salón, la mesa para comer, la cocina, otro pequeño salón, bueno, sala de estar con la televisión y tal. Y pues eso, la verdad que bastante bien, es pequeñita pero bastante mona. Después de arriba tenemos una pequeña zona para relajarse. Aquí tenemos una habitación con un escritorio y una... No me saldrá el nombre, una estantería. Y aquí creo que tenemos un baño, efectivamente tenemos un baño. Después por aquí tenemos otra habitación, esta vez más grande, con un pequeño escritorio. Disculpadme que estoy un poquito congestionado y me cuesta un poco. Por si me notáis la voz un poco distinta, pues es que estoy un poquito congestionado. Aquí tenemos la cama y tal, con televisión incluso, está bastante bien y me uso un montón. Después por aquí, aquí tenemos otra habitación. Tenemos otro baño con el tema de... Uy, con el tema de para lavar la ropa y la ducha. La verdad es que bastante bien. Aquí tenemos las luces, efectivamente. Y nos queda... Aquí hemos venido, ¿no? Sí. Nos queda la parte de arriba, esta de aquí que es como una zona más... Pues más al aire libre y tal. Como veis aquí una pequeña mesa y hay una pequeña zona para hacer yoga. Si no me equivoco. Y después arriba tenemos lo del tema de las... De esto para los coleccionables. Que voy a colocar alguno. Y la verdad es que me gusta un montón porque estaba como un poco ambientado en el mar. Ahora veréis por qué. Porque la habitación secreta, de hecho, es... Creo que es sobre el mar. Así que bueno, eso sería el pequeño tour de la casa. Y ahora vamos a ir a ver la habitación secreta que ya veréis que es muy sencilla. Bien, si venimos por aquí en la habitación tenemos esta zona de aquí que parece que está bloqueada y cerrada, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar los tres botones que desbloquean las tres zonas estas. Como veis hay una, dos y tres. Pues el primer botón lo tenemos aquí a la derecha. Así que le damos clic y ya tenemos una zona desbloqueada. Aunque esta zona ya no os deje pasar, si no desbloqueamos las tres no funcionará, ¿de acuerdo? Después el segundo botón lo tenemos aquí al lado de las escaleras. Así que lo clicamos y ya se habrá desbloqueado otra zona. Y el último botón lo tenemos aquí debajo de las escaleras. Así que le damos clic y ya tendríamos la habitación desbloqueada. La verdad es que es muy, 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 muy sencillo. Venimos por aquí, como veis ya se han quitado las tres barreras. Y tenemos el de este iluminado. Así que entramos y como yo os he dicho antes, el tema va de el mar. No sé por qué ni, no sé, no sé. La verdad es que no tengo ni idea. Pero la verdad es que se me hace un poquito extraño. Vamos a hacer este pequeño parkour. Ahí estamos. Ah, vale. Estupendo. Y si subimos, que no sé qué hay. Vale, tenemos el regalo. Vale. No, 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 perdón, 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 perdón. Pensaba que eso me llevaba adentro porque como está bloqueado. Pero qué va, me lo he inventado yo. A ver, volvemos, eh. Perdonadme, chicos. Vale, volvemos por aquí, 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 aquí. Estupendo. Ese ya está clicado. Perfecto. Subimos otra vez. A ver cómo pasa, porque yo creo que eso está bloqueado. A ver, sí, efectivamente está bloqueado. Pero no sé cómo se desbloquea. Ah, 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 me queda bugueado. Un momentillo. Ahí estamos. Vale, aquí tenemos un botón. Le voy a dar. Ah, mira, este sí que se abre. Vale, y si yo salto. Ah, pues si salto ya está. Vale, pues aquí tenemos el regalito. Así que vamos a abrirlo a ver qué nos toca. A ver. Y, bueno, una casa. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Siempre nos dan cosillas. Aunque yo las tengo repetidas. Pero bueno, no pasa nada. Al menos las tenemos. Y eso sería todo de la habitación secreta. Como os he dicho, está enfocado en el mar. El por qué, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Y antes de acabar el vídeo, que no me quiero alargar mucho más. Aquí al lado justo hay una pequeña cosa que quiero enseñaros. A ver si puedo salir correctamente. Porque claro, a mí también me cuesta lo mío, ¿sabéis? Por aquí tenemos esta zona de aquí. Que pone 2022 Happy New Year. La verdad es que me gusta un montón. Es todo de hielo, fijaros. Y si le damos click a las bailarinas de hielo, nos ponemos a bailar nosotros también. O sea, la verdad es que está súper bien. Y cada bailarina tiene su baile, como veis. Y esto, no sé qué es. O sea, si soy sincero, para mí hay algo aquí raro. Pero antes he estado buscando y no encuentro nada extraño que digamos. Entonces, pues no lo sé. Yo creo que de momento no es nada. Igual a la noche, cuando acabe el año, se ilumina o se levanta. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado un montón. Que dejéis vuestro pedazo de like. Que me comentéis qué os ha parecido la actualización. Si os ha gustado, si no. Todo me lo dejáis en los comentarios. Os quiero un montón. Y... ¡Chao!